El resultado de estas premisas, señorías, es el de tediosas mañanas como esta en la que hemos vivido un mítin del Partido Socialista. El señor Sánchez sube aquí y habla de lo que le da la gana, mejor dicho, miente sobre lo que le da la gana. Yo creo que haría bien, como le indicó el profesor Tamames, en limitarse a mentir sobre el asunto de la comparecencia. Regresa el presidente de sus viajes en reactor como si fuera uno de esos millonarios a los que tanto admira y nos suelta un sermón, aún nos queda el segundo, que suele ser más largo y más tedioso, lleno de asuntos fuera del orden del día, de lugares comunes, de falsedades, de negocios climáticos, de sumiso globalismo y de acuerdos que otros han tomado por él. O que ha tomado él, sin contar con nadie, como es el caso que nos ocupa de la política con Marruecos, pero que no sabemos, aunque lo haya hecho él solo, por qué poderosa razón lo ha hecho. ¿Por qué eso no nos lo cuenta? Por mucho que el señor Sánchez se alargue en sus intervenciones, no dice ni una sola palabra sobre eso. Y ese secreto que guarda en relación a sus pactos con la monarquía a la agüita, que no nos lo cuenta.